Música Música Puede ser Que el río se convierta en un oro Y que brille como un azotón Oro del que no se puede usar A un puro siempre le entregue todo Que ese todo va quien tiene más Puede ser Puede ser Música Música El que no tiene ningún sueño Contra viento y mareas Viento y mareas Viento y mareas No es cualquiera Música Música